Hoy vamos a platicar un poco de los distintos materiales y los que nosotros más utilizamos. Vamos a empezar con las maderas macizas o maderas sólidas, que básicamente es lo que imaginamos cuando pensamos en madera. Es lo que viene directamente de un árbol, si ustedes lo cortaran en distinta forma, obviamente está tratada y hay distintos tipos de madera dependiendo la especie de árbol. Hay de las maderas más blandas a las maderas más duras y eso lo platicaremos después en otro video, pero básicamente eso determina sus propiedades y para qué las podemos usar, para qué son mejores y para qué no. Después tenemos este tipo de material que es el MDF. Seguramente han escuchado hablar de él y si no, es básicamente residuos de maderas que han sido reciclados o pegados con resinas o ceras y que se compactan de tal forma que nos da este tipo de material. Viene en distintos grosores, en distintos espesores, desde 3 milímetros, 6, 9, 12, 15, 18, etc. Pero bueno, los que más se utilizan son los de 18 en nuestro caso y la verdad es que pocas veces se utilizan así, normalmente se utilizan como los vamos a hablar después. Ahora, antes de hablar de estos, quiero explicarles qué es esto. Esto es una chapa de madera, seguramente han escuchado hablar de ella. La chapa de madera es básicamente una finísima lámina de madera que sí es de madera natural, ¿ok? Esto a veces tiene mala fama, mala reputación porque no es de madera real. No, esta sí es madera real, cortada finísimamente y lo que hace es que de una tabla pues salen varias, de un árbol sale mucha chapa. Y es una alternativa muy ecológica ya que se utiliza en el mismo árbol, sobre todo en maderas finas, no rinden para sacar muchos metros de chapa. Obviamente más económico que usar la madera sólida y bueno, la verdad es que al final si lo que se ve te está dando las propiedades físicas y la estética, creemos que es una gran solución. Ahora, ¿cómo viene normalmente? Viene así, se le puede encontrar así, suelta o enchapada a otro material. Enchapado significa que está pegado a otro material. Este es un enchapado de salam, que es esta misma madera, cortada finamente y pegada a un MDF como este. Entonces, ya pueden entender un poco cómo se combinan los distintos materiales. Ahora, existe otro que es el triplay, también han escuchado de él seguramente. Es este tipo de material que viene en distintas láminas. Se le conoce también como contrachapado y es básicamente, imagínense, lajas no tan finas, un poquito más gruesas que van aquí dentro y van en sentido encontrado. Quiere decir, una va para acá, otra va para acá, otra va para acá y así forman un material que es bastante sólido. Pero bueno, se utilizan maderas blandas adentro y luego se le da un enchapado por fuera, casi siempre. Este enchapado, una vez más, es el que es de madera más fina y bueno, por lo tanto, este es un material igualmente como este, más económico que la madera solta.